¿Cuál es la historia que hay detrás de una canción o de un sencillo como lo es Narcos, que en este momento es tendencia a nivel mundial? Mira que jamás pensé... Fue un ritmo que hice hace como un año, o medio año, más o menos. Y nunca pensé en Anuel. En esos momentos yo estoy trabajando mucho con mi tibur, si usted es mucho trap, lo hago pensando en mi. Y se presentó la oportunidad, Chris, de ahí me pidió unos traps, y le envié como cinco, de ahí cogió dos, y los junté en una canción, que es Narcos, ahí hay dos ritmos en una canción, y los dos ritmos son míos. O sea que prácticamente el ritmo nunca fue pensado para hacerlo para el álbum Emanuel. Tú nunca pensaste, no, yo se lo voy a vender a Anuel. Fue por medio de mi manejador, el señor Yacy Rivera, o Yacy el Metálico, de los Metálicos, no sé si los conocieron. Qué historia, claro, Buffy, Yacy que va a los Metálicos, muchísimo. Yacy es mi manejador. Él tiene todos mis ritmos, él tiene los ritmos que están usados, los ritmos que están libres. Y Chris ya él se comunicó con él, él le pidió ritmos míos, de trap, y él fue el que se encargó de hacerlo llegar, pero nunca tenía pensado en la canción Narcos, siempre fue, vamos a ver qué sale. Y salió Narcos. Está lápiz. La pista original. Ok. Sabroso. Sabroso. Ey, 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 ey. Esa canción, al principio está en un tono, en la mitad, o sea, esta guitarra está en otro tono, al medio cambia de pista y al final vuelve la pista del comienzo, pero en otro tono, es que hay mucho trabajo. Mira que después de Narcos me han pedido mucho artista de nombre, me han pedido mucho ritmo, así con ese, con esa esencia de la guitarra, con trap. Y ya se ha hecho con Miki, ya se ha hecho con Osuna, se han hecho varios, así con esa misma esencia. Hablemos de esas guitarras. Hombre, ¿de dónde sacó Cavi esas guitarras? ¿De dónde salieron? Estaba sentado en el estudio, se puso a indagar por qué buscar esas guitarras. Cavi, cuéntanos. Estaba buscando plugins nuevos y encontré uno, no me recuerdo ahora el nombre de uno de Conta, que es una guitarra demasiado cabrón, y me puse a tocar, saqué una melodía y jugué con el reverb. Es que esa guitarra, lo que la hace cabrón es la reverberación, que tiene un reverb y cabrón. Pero, como te digo, yo no hice pensando en... kerja porийr, Díaz. es que sea una logística extraña, sea unados y orgullzón a su nombreічra. Es que sea una modalidad peculiar a él. Es que decir uno de los dos, y cuatro de cientos no es tan похожего. Gracias por ver, un conservador, quiero preguntarlesfendisos cer오� schw statut. Gracias.